Honestamente creo que en este punto de mi carrera estoy muy tranquilo y muy feliz con lo que estoy haciendo entonces a menos de que neta sea el proyectazo y sea una cosa que lo requiere Vadir Derbez confiesa bajo qué condiciones posaría sin prendas no cabe duda del talento y la capacidad que posee el cantante y actor pero muchos artistas piensan en los límites que se pondrían antes de aceptar un proyecto será este el caso de Vadir Derbez quien al ser cuestionado sobre si haría un desnudo para la pantalla manifestó que sólo depende de la propuesta yo creo que dependería del proyecto ahorita honestamente o sea es una carta que no me gustaría nada más quemar por quemar en algún momento explicó que se trata de una situación que está dispuesto a vivir pero no por hacerlo sino por algo que valga la pena adicionalmente indicó que actualmente está muy contento con lo que está haciendo en el plano laboral y que también no sea algo que nada más lo haces por hacer también los ceros cuentan tiene que ser mande también los ceros cuentan obviamente honestamente creo que en este punto de mi carrera estoy muy tranquilo y muy feliz con lo que estoy haciendo entonces a menos de que neta sea el proyectazo y sea una cosa que lo requiere órale va sabes te la avientas pero no tiene caso nada más por dinero o por hacerlo nada más por llamar la atención se trata de su madre la señora silvana prince quien además de echarle porras se emociona ante los piropos que su hijo recibe de las seguidoras siendo ella la fanática número uno al contrario ella siempre incitó esta onda de no vamos a que las conozcas y a que te vean y tómate fotos y haz esto entonces imagínate desde los seis años o sea traigo eso entonces ahorita ya eso es algo que ya tengo implantadísimo así mismo el joven confesó que el hecho de que hoy en día sea un artista es por el gen de silvana y no por el rol de su padre el actor productor y comediante eugenio derbez ella estaría muy feliz de que la menciones porque siempre me dice yo que o sea todo mundo tu papá yo que pero obviamente este es la más orgullosa de mí ella me ha impulsado ahora sí que desde que soy niño crecí con ella mi educación este la mayoría y todo viene de ahí entonces y la musicalidad también entonces este sí ella es la más contenta de ver estos triunfos de ver como su hijo está ahora sí que cumpliendo sus sueños vale recordar que va a dir está por estrenar película serie y tiene un concierto próximo en la ciudad de méxico situación que no sería así sin el apoyo de una persona muy especial sí